Música Ahora vamos a ver los principios del derecho financiero, es decir, dentro de la Constitución Española, hemos dicho en ese sistema jerárquico de fuentes, arriba estaba la Constitución, por debajo estaban las leyes, ya hemos visto esas leyes y ahora vamos a ver qué es lo que dice la Constitución en materia financiera y tributaria. Tenemos que los principios constitucionales en materia financiera podríamos distinguir entre, por una parte, los principios o un principio formal, que es el que acabamos de ver, el del principio de legalidad o de reserva de ley, y luego los principios de justicia material en materia financiera, es decir, de toda la actividad financiera o de todo el derecho financiero. Como veis, los podríamos diferenciar a su vez en principios de justicia en materia tributaria, principios de justicia en materia de gasto público, principios en materia presupuestaria y principios en materia de ordenación de las haciendas territoriales, así como en materia de deuda pública. Nosotros ahora, en este apartado y teniendo en cuenta que luego, en temas posteriores del programa, vamos a ver un tema dedicado a gasto público y otro tema dedicado a derecho presupuestario, nosotros ahora aquí nos vamos a centrar en los principios de justicia en materia tributaria. Pues bien, este artículo es fundamental, el artículo 31.1 de la Constitución Española. Fijaros que también os he puesto en negrita un poco los aspectos más importantes de este artículo de cara a extraer dichos principios establecidos en la Constitución. Fijaros cómo este artículo nos dice que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Fijaros que no nos pregunta o no lo establece de manera facultativa. No dice todos podrán contribuir, ¿verdad? Sino que dice todos contribuirán, con lo cual está estableciendo un mandato. Todos, ya veremos dentro de esa expresión de todos, quienes están incluidos o quienes estamos incluidos. Pero fijaros que de momento la Constitución lo que nos dice es, establece y de ahí la denominación que luego veremos, el deber de contribuir. Es un deber, no es una facultad. No es voluntario, no es facultativo, sino que es obligatorio. Es, tenemos un deber. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Ahora bien, ¿de acuerdo con qué? ¿Con el sexo, la raza, la religión? No, fijaros el criterio. De acuerdo con su capacidad económica. Con lo cual, en base a la capacidad económica, es en base a lo cual deberemos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de qué? De igualdad y progresividad. Y ese sistema tributario, además, nos aclara que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Pues bien, fijaros cómo de este artículo se pueden extraer estos cinco principios fundamentales. Cinco principios constitucionales. En primer lugar, el principio de capacidad económica, el principio de generalidad, el de igualdad tributaria, progresividad y no confiscatoriedad, que son los que vamos a ver a continuación. Bien, el artículo 3.1 de la ley general tributaria, que como os he dicho es una ley, una norma que se aplica con carácter general a todos los tributos, no hace sino recoger el contenido a grandes rasgos de ese artículo 31.1 de la Constitución Española. Al establecer que la ordenación del sistema tributario, es decir, la creación, la organización del sistema tributario español, se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. Con lo cual, como veis, la ley general tributaria recoge y declara también cuáles son esos principios. Comenzamos entonces con el primero de ellos, el principio de capacidad económica. El principio de capacidad económica es el criterio básico en torno al cual se exige el cumplimiento de ese deber de contribuir al que acabo de hacer referencia. En la doctrina se le suele denominar principio de capacidad económica y de capacidad contributiva. ¿Por qué? Precisamente, como os decía, por esa íntima conexión entre el deber de contribuir y el criterio que se utiliza para articular ese deber de contribuir, que es ni más ni menos que la capacidad económica de los particulares. Pues bien, aunque en principio ambos conceptos se suelen utilizar, se suelen denominar de manera o como conceptos equivalentes, capacidad económica y capacidad contributiva, también en el fondo se pueden distinguir ambos conceptos. ¿Por qué? Pues porque la capacidad económica en un primer momento se hablaba de la capacidad económica como un criterio económico, es decir, como excluyendo otros criterios que no fueran económicos para el sostenimiento del gasto público, es decir, criterios como la raza, el sexo, la religión, etcétera, sino que se hablaba de que ese deber de contribuir debía de articularse a través de un principio económico. La denominación del principio de capacidad contributiva, hoy por hoy hay que relacionarla, como os decía, con el deber de contribuir y con el principio que debe inspirar toda hacienda pública a la hora de obtener los tributos y de, por lo tanto, contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Pues bien, a partir de ahí hay que formular el criterio en base al cual se tiene que fundamentar ese deber de contribuir y ese criterio no es ni más ni menos que el de la capacidad económica. Fijaros bien cómo el artículo 31.1 que veíamos antes nos decía que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos ¿de acuerdo con qué? Yo a veces que muy en un sentido coloquial, muy coloquialmente digo, vamos a ver, ¿en base a qué? Es decir, todos tenemos que contribuir pero en base a qué criterio. Por ejemplo, a los mayores de edad sí y los menores de edad no, a los hombres sí y las mujeres no o viceversa, a los extranjeros no y los nacionales sí, pues no. ¿Qué criterio es el que fija nuestra Constitución para que todos tengamos que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos? Ni más ni menos que nuestra capacidad económica. De ahí que aquellos sujetos que manifiesten capacidad económica deberán de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Por el contrario, aquellos que no manifiesten ninguna capacidad económica no deberán de contribuir. Ese es el criterio fundamental. Y a partir de ahí salen o se extraen el resto de criterios también que están todos, están interrelacionados e interconectados entre sí. De manera que entre dos personas, por ejemplo, que tengan capacidad o que manifiesten una capacidad económica, una, la que tenga mayor capacidad económica, deberá de contribuir, ahora luego veremos en qué medida, pero deberá de contribuir más que la persona que manifieste menos capacidad económica. Y por supuesto más que la persona que no manifiesta, que por lo tanto no tendrá que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Pues bien, como decía, solo pueden establecerse tributos de acuerdo con esos criterios económicos y no en función de otros criterios. Como establece el Tribunal Constitucional, se tiene que buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra. Y la medida en que cada uno debe de contribuir la determina, como decíamos, su capacidad económica. Pues bien, el principio de capacidad económica cumple cuatro funciones. Fijaros, en primer lugar, se nos dice que es el presupuesto de la imposición. ¿Por qué? Porque no se pueden imponer tributos si no hay capacidad económica, ¿vale? Con lo cual siempre es un presupuesto, es el origen, por decirlo de alguna manera, de la imposición de tributos. En segundo lugar, es el límite. ¿Por qué? Fijaros bien, es el origen, pero al mismo tiempo es el límite. ¿Por qué? Porque no se va a poder imponer tributos en cuantía superior a la capacidad económica manifestada. Con lo cual, en tercer lugar, nos dice que es exactamente la medida de la imposición. Ni vamos a tener que tributar o que contribuir al sostenimiento de los gastos públicos en mayor cuantía de la capacidad económica, ni tampoco deberíamos de tributar o de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos por una capacidad económica menor a la que realmente hemos manifestado. Y, en cuarto y último lugar, es una garantía del contribuyente frente al poder de imposición. ¿Por qué? Porque el contribuyente siempre va a tener la garantía de que se le van a imponer los tributos, el pago de tributos o el cumplimiento del deber de contribuir siempre en base a su capacidad económica. Ni más ni menos. ¿Vale? Con lo cual, como decíamos, es siempre la medida de la imposición. A continuación, tenemos dos cuestiones importantes en este principio constitucional de capacidad económica. La primera de ellas es aquella que distingue entre la capacidad económica absoluta y la capacidad económica relativa. Sobre todo porque ambos dos conceptos se aplican en momentos diferenciados. Así, hablamos de capacidad económica absoluta como la actitud abstracta para concurrir a las cargas públicas o para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. La segunda es el criterio que ha de orientar la determinación concreta y específica de la concreta y específica carga tributaria. Bien, para que lo entendáis, en principio siempre normalmente solemos hablar de que hay tres manifestaciones o tres índices de capacidad económica diferentes, como son renta, patrimonio y consumo. Es decir, la obtención de una renta, la posesión de un patrimonio y el consumo o gasto de una renta. O como os dijéramos, para que lo entendáis también, entenderme en un sentido muy, muy, muy coloquial, la entrada de dinero. Es decir, si yo, por ejemplo, trabajo y obtengo una renta, obtengo un sueldo, eso significa que yo estoy obteniendo una renta, ¿verdad? Yo tendré que tributar, ¿por qué? Porque estoy manifestando una capacidad económica. Si yo tengo un patrimonio, por ejemplo, tengo un piso, tengo dinero en el banco, tengo acciones, etcétera, significará que estoy manifestando no la obtención de una renta, sino el patrimonio en un sentido estático, es decir, el patrimonio que es de mi titularidad. O bien el consumo, típico impuesto que recae sobre el consumo, el IVA, bueno, sobre el consumidor final. Pues bien, entonces, como os decía, esos tres índices, cualquier impuesto que os imaginéis o que veáis, siempre va a tener cabida en una de esas tres manifestaciones o en uno de esos tres índices de capacidad económica. Pues bien, ahí estaríamos hablando de capacidad económica absoluta en el momento previo a la designación o al establecimiento de un tributo. Es decir, cuando, por ejemplo, antes de crear un tributo, antes de crear un impuesto, se fija en qué capacidad económica se va a someter a gravamen, si va a ser, por ejemplo, sobre la renta, sobre el patrimonio o sobre el consumo. Por el contrario, la capacidad económica relativa es ya, una vez creado el impuesto, ya cuando se establecen los tipos de gravamen concretos y ya se dice, pues para una capacidad económica de X se va a tributar Y. Me explico. Entonces, se aplican ambos dos conceptos en momentos diferenciados. Uno en un momento previo y otro en un momento posterior. Bien, y la segunda cuestión es la posible colisión de este principio con otros derechos fundamentales. Fundamentalmente, y valga la redundancia, el principio de capacidad económica como límite al poder tributario. Bien, pasamos entonces, si os parece, al principio de generalidad. Fijaros cómo el artículo 31.1 de la Constitución y el 3.1 de la ley general tributaria nos lo contemplan. Vuelvo atrás y veis que el artículo 31.1 nos dice, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Pues bien, en el principio de generalidad estamos viendo ese todos, al principio de todo. Todos, cuando dice, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Generalidad nos lleva a eso, ¿verdad? A que la generalidad de los ciudadanos, la generalidad todos. Ahora veremos cómo se articula ese todos y cómo se articula, por lo tanto, en la práctica ese principio de generalidad. Todos tenemos que soportar las cargas públicas o todos debemos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Ahora bien, todos, como he dicho antes, ¿todos quiénes? Los mayores de edad, los menores de edad, los hombres, las mujeres, extranjeros, españoles, etc. No, todos los que qué, los que tengan capacidad económica. Con lo cual, está interconectado este principio de generalidad, lógicamente, con el principio de capacidad económica o contributiva. Pues bien, este principio de generalidad lo podemos ver en dos sentidos. En un sentido subjetivo, fijaros en la denominación, y en un sentido objetivo. En un sentido subjetivo, a que nos recuerda, a que os lleva, a los sujetos, ¿verdad? Cuando hablamos de que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, serán todos los sujetos que manifiesten capacidad económica, ¿verdad? Y si hablamos de este principio en un sentido objetivo, significará que todos aquellos objetos, hechos de la realidad, todos los negocios jurídicos que se produzcan, todos los actos o hechos, que revelen una capacidad económica, estarán sujetos a tributación o deberán de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Por poneros un ejemplo, imaginaros que no existiera un gravamen sobre las compraventas de bienes y de derechos. Pues estaríamos hablando de que, cuando hablamos del principio de generalidad en sentido objetivo, significaría que todos aquellos hechos de la realidad, y más encima, un negocio jurídico, como es una compraventa, que supongan una manifestación de capacidad económica, deberán de contribuir o deberán de estar sujetos a tributación, y por lo tanto, quien lo realice, deberá de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, ¿vale? Con lo cual, ese todos, yo creo que ya lo tenemos claro, ¿verdad? Tenéis claro qué significado tiene ese todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Porque fijaros, si nos dice que todos aquellos que manifiesten capacidad económica deberán de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, ¿qué pasa con las exenciones fiscales o con las exenciones tributarias con fines extrafiscales? Todavía no hemos entrado a ver las exenciones, las veremos en el tema dedicado a la obligación tributaria, cuando nace y cuando no nace, ¿vale? Pero de momento sí que, bueno, pues por ejemplo, seguro que a todos os suena que, por ejemplo, en el IRPF, bueno, pues cuando una persona percibe una renta, una persona física trabaja, tiene un sueldo y tiene que tributar, ¿verdad? Tendrá que tributar en este impuesto, pero hay determinadas ocasiones en las que, aún percibiendo una determinada renta, esa renta también por una segunda norma de rango legal que veíamos antes, hay una segunda norma que lo declara exento, es decir, no va a tributar, no nace la obligación tributaria para ese concreto supuesto, para ese sujeto o para ese supuesto, ya veremos qué tipos de exenciones hay. Pues bien, se ha planteado, se planteó en su momento, ¿qué es lo que sucede con estas exenciones? Si esto vulnera el principio de generalidad, porque claro, si todos tenemos que contribuir, todos los que manifestamos capacidad económica o todos los hechos, y hay determinados sujetos u objetos o hechos que no van a tener que tributar porque están declarados exentos, ¿qué pasa con eso? ¿Vulnera el principio de generalidad? No. ¿Por qué? Porque en esto, al igual que sucede con otro principio que vamos a ver a continuación, lo que sí que se prohíben son las discriminaciones sin fundamento, pero si el establecimiento de esa exención está fundamentado, está motivado, como normalmente es así, entonces en ese caso significará que no entra en contradicción y por lo tanto no vulnera el principio de generalidad en materia tributaria. Principio de igualdad. El principio de igualdad en el fondo, en materia tributaria, es ni más ni menos que una especificación del principio de igualdad ante la ley que viene recogido en el artículo 1.1 de nuestra Constitución, cuando dice que todos somos iguales ante la ley. El principio de igualdad, fijaros como el artículo 31.1, a ver, aquí está, cuando nos dice todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de qué, fijaros como ya nos quedan menos, igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio, con lo cual nos está diciendo que todos tenemos que contribuir, todos los que tengamos capacidad económica, en base a qué, a un sistema tributario, que es un sistema tributario a grandes rasgos, en una primera aproximación, en un primer ejemplo, es un conjunto organizado de tributos, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y ahí estamos, ¿vale? Ese sistema tributario tiene que estar inspirado en este principio de igualdad. Ahora bien, ¿la igualdad en qué sentido? Pues tenemos, podemos analizar este principio de igualdad en dos sentidos, en un sentido horizontal según el cual deben ser tratados por igual aquellos que tengan la misma capacidad económica o lo que es lo mismo, deberán de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas en la misma medida los que tengan capacidades económicas iguales, ¿me explico? Y en un sentido vertical significa que deberán de ser tratados de manera desigual aquellos que tengan capacidades económicas diferentes. Y os he puesto aquí entre paréntesis principio de progresividad porque ahora luego veremos que estos dos principios están íntimamente conectados en este sentido. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que tenga una capacidad económica de 10 y una persona que tenga una capacidad económica de 5, evidentemente no se les puede tratar por igual a efectos de la contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Y dentro de ese tratamiento desigual en un sentido vertical, como decíamos, el que tiene mayor capacidad económica luego veremos que deberá de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de manera más que proporcional. Ahora luego veremos que por eso es progresividad. Pues bien, tenemos una pregunta parecida a la que hacíamos anteriormente en el principio de generalidad. ¿Qué pasa con el establecimiento de beneficios fiscales? ¿Vulnera el principio? ¿El principio de generalidad? Pues no, porque como reiteradamente ha venido estableciendo nuestro Tribunal Constitucional, para que se vulnere este principio de igualdad debe existir una diferencia de trato ante situaciones iguales que no se encuentre fundamentada o que no se encuentre justificada. Es decir, cualquier diferencia de trato no va a suponer una vulneración del principio de igualdad, sino solamente a aquella diferenciación o aquella discriminación que no se encuentre fundada en criterios objetivos y razonables. Con lo cual, el establecimiento de beneficios fiscales, de exenciones, harán que con la misma capacidad económica un sujeto sí que deba de tributar y otro deba de tributar menos o no deba de tributar. Eso es plenamente legítimo, siempre y cuando esa diferencia de trato esté fundamentada y esté motivada debidamente. Bien, en último lugar, no cabe el recurso de amparo por la violación de este principio de igualdad tributaria. Bien, pasamos entonces al principio de progresividad. Este principio de progresividad estaba en el inciso final de ese artículo 31.1, cuando decíamos que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Con lo cual, ¿qué significa este principio de progresividad? Fijaros que en una primera aproximación, en una idea muy básica, muy básica, progresividad es completamente diferente de proporcionalidad, es decir, algo que es proporcional y por lo tanto, imaginaros un tributo proporcional, significaría que a un incremento en la base imponible, la cantidad que, o mejor dicho, en el nivel que lo estamos viendo aquí, a un incremento de capacidad económica determinada, en la tributación o la contribución al sostenimiento de los gastos públicos, se incrementa en la misma cuantía. Os voy a poner un ejemplo muy típico. Imaginaros, por ejemplo, una compra-venta de un bien sujeto a IVA, a un tipo del 21. Una persona que compra un bien valorado en, imaginaos, por ejemplo, un coche, pongamos, por ejemplo, un coche valorado en 30.000 euros, tendrá que tributar el 21% y un coche que, en vez de 30, tendría que, tendrá un valor o manifiesta una capacidad económica de 50.000 euros, tendrá que seguir tributando la misma cuantía, un 21%. Entonces, eso sería una proporcionalidad. Progresividad es justamente lo contrario y es que el que manifiesta mayor capacidad económica deberá de contribuir de manera más que proporcional, ¿vale? Pues bien, la primera cuestión, sujetos que ostenten una mayor capacidad económica han de ser grabados de manera más que proporcional que aquellos otros que tienen una menor capacidad económica. Por ejemplo, el ejemplo típico como impuesto de carácter progresivo es el IRPF, en el que a un incremento de la capacidad económica manifestada por un determinado sujeto, bueno, pues el tipo de gravamen y, por lo tanto, la contribución, el sostenimiento, el pago del tributo va a ser de manera más que proporcional que otro sujeto. Pues bien, el principio de progresividad, una cuestión importante es que tanto el principio de generalidad como el de progresividad se tienen que predicar del sistema tributario en su conjunto, ¿vale? Del sistema tributario, ¿por qué? Porque igual estáis pensando de decir, fíjate, si como nos dice que la Constitución habla del principio de progresividad cuando nos está diciendo que hay tributos como, por ejemplo, el IVA o como transmisiones patrimoniales onerosas o como, por ejemplo, el IBI, que son tributos de carácter proporcional, precisamente por este último comentario que acabo de hacer. Porque el principio de progresividad debe de predicarse de todo el sistema tributario, con independencia de que dentro de ese sistema tributario nos encontraremos o os encontraréis con tributos proporcionales y con tributos de carácter progresivo. Pues bien, de ahí que, como tenéis aquí, no es necesario que el principio de progresividad se predique de todos y cada uno de los impuestos, sino que deriva de todo el conjunto del sistema tributario. Esa progresividad se consigue a través de dos tipos de discriminaciones, la cuantitativa y la cualitativa. Cuantitativa, ¿cómo? Pues estableciendo tipos de gravamen de carácter progresivo, como decíamos, el ejemplo típico es el IRPF. Y discriminación cualitativa, ¿cómo? Pues por ejemplo, estableciendo el gravamen de unas rentas, unas rentas sí y otras no. En ese caso, pues también se consigue la progresividad del sistema. Evidentemente, este principio de progresividad está conectado con el principio de capacidad económica y con el de igualdad, en el sentido vertical que veíamos hace unos instantes. Y como límites a este principio de progresividad, tenemos el respeto a la propiedad privada y la no confiscatoriedad. ¿Qué se entiende por no confiscatoriedad? Porque fijaros que el artículo 31.1 de la Constitución Española nos dice que todos contribuirán en el sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y de progresividad que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Con lo cual, ¿qué es lo que no va a tener nunca alcance confiscatorio? El sistema tributario. Es decir, es una declaración que hace la Constitución Española diciendo que el sistema tributario en ningún caso será confiscatorio. Está vinculado a la capacidad económica y a la justicia tributaria. ¿Por qué? Porque lo que se establece es que el sistema tributario en su conjunto no puede estar organizado, sistematizado, creado, regulado, de manera que para hacer frente, por parte de un contribuyente, de un obligado tributario, para hacer frente al conjunto de ese sistema tributario, uno, el dicho contribuyente o dicho obligado tributario, se tuviera que despojar de parte de su patrimonio. Con lo cual, más que un principio, en el fondo se trata de un límite a ese poder tributario, al poder de crear, de establecer los tributos. De manera que el propio Tribunal Constitucional Español ha establecido que el sistema fiscal tendría un efecto confiscatorio si mediante la aplicación de diversas figuras tributarias vigentes se llegara a privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades. En ese caso, sería un sistema tributario confiscatorio. Como os he dicho antes, son muy importantes, tanto el principio de legalidad, que se encuentra recogido en la Constitución, como todos los principios constitucionales en materia tributaria. Luego iremos viendo los principios en otro tipo de materias, también que forman parte del derecho financiero en temas posteriores, es decir, los principios constitucionales en materia de gasto público, de derecho presupuestario, etc.